Y seguimos con más señores aquí en el Teatro Nacional y ahora me encuentro con Rebeca Sepúlveda, la autora de Restart, el libro que se está lanzando el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, súper feliz, gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Es un placer, feliz cumpleaños, aprovechando este espacio porque me enteré que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Sí, el día de ayer. Y bienvenida a República Dominicana. Cuéntanos un poquito, Restart, ¿por qué ese título? ¿De qué trata este libro? Bueno, un rediseñar, un lanzarse, un comienzo, bueno, eso es reinicio, así que yo creo que es el momento exacto, idóneo, ¿verdad? Para uno ir planeando qué es lo que nos trae el 2024 y nunca está de más tener esos reinicios en la vida porque uno siempre sigue aprendiendo, uno sigue evolucionando, creciendo. ¿Qué la motivó a escribir este libro? Bueno, es mi séptimo libro, me gusta escribir ficción pero con algún tipo de mensaje. Esta novela pues te lleva a través de un restart pero con la guía del Padre nuestro, con la guía de Dios. Así que la verdad que necesitamos, necesitamos seguir creciendo y seguir aprendiendo y creo que no está de más. Y esta novela es mucha aventura, mucha acción, es entretenimiento, siempre hace falta, ¿verdad? El entretenernos. Pero qué lindo cuando también a la misma vez que te entretienes vas creciendo y aprendiendo. Así mismo es. ¿Nos podría dar una breve introducción de lo que trata el libro? Sí, sí. Bueno, el personaje cae en coma, se recupera pero tiene amnesia. Entonces la amiga le dice más o menos cómo era su vida, ella comienza una vida plena, feliz, ella hasta se casa, todo chévere, pero después recupera la memoria y no es como la amiga le había dicho. Ahí entonces tiene esa lucha entre dos vidas, ella tiene que descifrar quién es ella hoy a través de la felicidad, de la vida plena que tiene, pero también su pasado. Tuvo una vida difícil, tiene mucho drama, suspenso, acción, ya sabrán el por qué tiene mucha acción, esa vida que tenía ella. Pero es como ella descifra quién yo soy para poder dirigirme a ver quién yo voy a ser mañana. Excelente, me interesaría leerlo. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Aquí en República Dominicana? Al momento tengo que trabajar con algunas librerías que querían primero ver el producto para poder tenerla. No tengo los nombres todavía, pero sí, voy a tenerlo en algunas librerías acá. Si no, aquí en el Club de Lectura voy a traer, voy a hacer envíos del libro, de la agenda. Y también conmigo a través de Amazon, los vendo en Amazon o conmigo en mi email, autora, arroba, rebeca.sepulveda.com o en las redes sociales o mi página de internet, rebeca.sepulveda.com Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Y en nombre de Tómalo al Día, le deseamos muchísimos éxitos con este libro y con los venideros también. Ay, muchas gracias, gracias. Y gracias por recibirme aquí. Bueno, ya saben, por el momento no tenemos librerías donde podemos conseguir el libro, pero pueden seguirla a ella en sus redes sociales y aquí al Club de Lectores. Esto fue todo hasta el momento. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.